Amarillo está maldito para lo batirá y este color sin embargo es gloria bendita para los cabristas y aunque reciban a cambio todo este armario de no excepciones y amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones han dado su vida en su balanza y viéndolos de la faraña al cariño de sus amores benditos sean los que llegan de esperanza cada río con cada escalón de fina lanza sin importarles que nunca vayan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por esos colores por eso viva Micael, viva los cabristas, viva sus colores Amarillo está maldito para lo batirá y este color sin embargo es gloria bendita para los cabristas y aunque reciban a cambio todo este armario de excepciones y amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones han dado su vida en su garganta y viéndolos de la faraña al cariño de sus amores benditos sean los que llegan de esperanza cada río con cada escalón de fina lanza sin importarles que nunca vayan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por esos colores por eso viva Micael, viva los cabristas, viva sus colores El cabristas, viva los cabristas, viva los cabristas, viva sus colores y una rosa tan re bonita que hasta la agüita que le caía, que le caía se contagiaba de su perfume de flor hermosa ya que la agüita en agua bendita se convertía, se convertía Ese jardinero la fue brimando igual que un niño, que hasta el cariño le iba tomando día tras día. La fue brimando con gran esmero, que el jardinero sin su rosita ya no vivía. Pero en una mañana que muy confiaba al viento se besía, una mano malvada se la encarriciaba y la arrancaría. Arro en su jardinero, que no estaba en su rama, muriéndose de celo y en su dolor, así la lloraba. Rosa, ay dime dónde está Rosita, de mi jardin la más hermosa, franquiprimorosa, di que mano maldita te arranca o la vía. Rosa, siente jardín ya no rebuse, ni botala ese aroma dulce que de sus petalitos tan reguete bonito al aire percibía. Y en vez de tu rama, hoy te arrancaba, no sabía, que a mí sin vida te dejaba, y de mí se llevaba lo que en el mundo más quería. Ya no sé de qué forma coger la pluma para decir lo que siento, porque yo no concierto que ningún tipo me gusta de maricón. Porque el tanto que me tiro de la salida, nadie de mí es pretela, resulta que cuando iba sin miramiento lo criticó. Pío, 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 queremos que sepa, pío, 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 con educación, que los españoles tuvimos los huevos, para sacar España a tal cuisdemón. Por si acaso, ya que tú nos diste tanta mala, te aconsejo que por retas malo no caerá tu hermano. No lo he pedido de la distribute mecánico que porres, para sacar España a tal cuisdemón. Acai y su barnava Dejo de la ingravidud, dejo de aquellas cadenas Con toda mi negritud, pero olvidando la pena Aquí vengo a cantarte una de la libertad Con ansias de acariciarte y de poderte abrazar Acerca el negrito bueno, tú que supiste ser libre Viene a decirte que quiero Y una uvella en el pílte Acai, acai, acai La, 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 la La, 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 la tu Mis un barnava Ay, ay, ay